a bailar, pero antes quiero pedirles a todos ustedes un fuerte aplauso para este grupo ya que los hermanos de la luz, jóvenes, talentosos, yo me acuerdo desde que tenía 8 años, 5 años cuando tenía el tecladista cuando lo vi por primera vez debutar en el zoológico de Santa Bárbara con su batería y en aquel entonces ganó el primer lugar, siguieron los años los hermanos de la luz siguieron ganando los primeros lugares allí en el zoológico de Santa Bárbara un evento que cada año realiza Radio Bronco en la ciudad de Santa Bárbara, una de las ciudades más bonitas bueno, este grupo espero en el futuro, no muy lejano, que sea un grupo triunfador, un grupo de los grandes ya que en estos momentos pues se han ahora sí que rejuvenecido, gente joven ha llegado al grupo y sobre todo vienen armados con muchísimo talento y claro, con gente de experiencia que vienen con ellos voy a mencionar algunos porque realmente no conozco a todos los jóvenes pero Ulises Molina, un chavo que viene desde México con este talentazo otro de los que forman parte de este grupo y es base, mi amigo Francisco, el animador de aquí de la agrupación ya que si no le ponemos como se dice allá en México, ese chilito, ese ánimo, ese entusiasmo al grupo a veces los grupos se escuchan secos, sin ánimo, ni nada pero Francisco anima, saluda y bueno, ambienta a esta agrupación quiero pedirle a todos ustedes que recibamos con un fuertísimo aplauso con sus nuevas voces, sí señores, nuevas voces Noé Reséndiz y el jovenazo talentoso acordeón, guitarra, lo que le pongan al joven amado Flor Simón sus nuevas voces, aquí está el grupo más joven de Santa Bárbara puro talento 100%, que se escuche fuerte el aplauso para recibir a Explosión Latina ¡Sí señor! ¡Vámonos muchachos! ¡Un, dos! ¡Sí! ¡El ánimo, caballeros! ¡Gracias! ¡Gracias a Diego Carlos Garante! ¡Gracias por sus palabras! ¡Son las palabras que nos hacen seguir adelante! ¡Gracias! ¡A todos ustedes! ¡Qué gente bonita de Puerto Alphanso Guerrero! ¡Nuestro pueblo! ¡La zona del grande músico! ¡Estamos representando a aquellos músicos de Puerto Alphanso Guerrero! pero dejaron ese leque nosotros, lo vamos a seguir ¡Esto es el Juego Musical de Explosión Latina! ¡Y echa, y echa! ¡Yep! ¡Y como dice Kiko! ¡Sale y vale! ¡Renco, renco, renco! ¡Le vamos a ver el rincón de esta noche! ¡Saludos! ¡Con el sueño! ¡El Lula Sierma! ¡Sale y en! ¡Sale y en! ¡Gracias! 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 ¡Rikac! ¡Gracias! ¡Y si soy aburrido! ¡Ace en calles! ¡El peligro musical! ¡De su locura latina! ¡Aca! ¡Felicro musical! ¡Amería Alba y Calumón! ¡Amería Alba y Calumón! ¡Amería Alba y Calumón! ¡Amería Alba y Calumón! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.